Hola a todas y a todos, bienvenidos a este nuevo video en el que seguiremos pensando filosóficamente la vida. El día de hoy para preguntarnos por qué nos comportamos bien. Recordemos antes de comenzar que en la reflexión que se ha hecho hasta este momento, el bien es relativo. Entonces cuando decimos que nos comportamos bien, será teniendo en cuenta los parámetros de cada contexto en el cual vivamos. Para comenzar nuestra reflexión, recordemos el mito de Giggs, una historia que nos recuerda al filósofo Platón en su célebre libro La República. Este mito narra la historia de Giggs, un pastor que tras una tormenta y un terremoto encontró en el fondo de un abismo un caballo de bronce con un cuerpo sin vida en su interior. Este cuerpo tenía un anillo de oro y el pastor decidió quedarse con él. Lo que no sabía Giggs es que era un anillo mágico, que cuando le daba la vuelta le volvía invisible. En cuanto hubo comprobado estas propiedades del anillo, Giggs lo usó para seducir a la reina y con ayuda de ella, matar al rey para apoderarse de su reino. Glaucón, hermano de Platón, hace referencia a esta leyenda para ejemplificar su teoría de que todas las personas por naturaleza son injustas. Solo son justas por miedo al castigo de la ley o por obtener algún beneficio por ese buen comportamiento. Si fuéramos invisibles a la ley, como Giggs con el anillo, seríamos injustos por nuestra naturaleza. Y sigue, si tuviéramos dos anillos y pudiéramos darle uno a un hombre justo y otro a un hombre injusto, ambos obrarían igual. Porque gozando de impunidad, ninguno tendría razones para ser justo. Lo justo se acepta, según Glaucón, no porque sea bueno, sino porque no se tiene el poder suficiente para cometer la injusticia. Aceptamos la justicia porque somos débiles. Si no lo fuéramos, no tendríamos razones para ser justos. Es nuestro miedo al castigo, según esta historia, lo que nos hace cumplidores de la ley. Es preciso ahora preguntarnos, ¿por qué nos comportamos bien? ¿Hace parte de nuestras convicciones personales el aceptar las normas que vienen dadas de parte de la autoridad? ¿O por el contrario, cumplimos las normas por conveniencia, por miedo al castigo o para obtener algún premio? En nuestra vida cotidiana estamos llenos de normas y preceptos por cumplir. Y los cumplimos generalmente. Pero, ¿por qué los cumplimos? ¿Será verdad que si pudiéramos ser invisibles, dejaríamos de ser personas cumplidoras de las normas y comenzaríamos a ser injustos? ¿A comportarnos mal? Pregúntate, si tuviera la posibilidad de ser invisible a las normas, ¿dejarías de cumplirlas? ¿O aunque pudieras tener la oportunidad de quebrantar la ley, te seguirías comportando como una persona cumplidora de la misma? Bien, hasta aquí el video de esta semana. Nos gustará leer tus opiniones al respecto. Suscríbete si te ha gustado, comparte y sigue pensando filosóficamente la vida. Hasta la semana que viene.